Vamos a orar pidiendo la salud física, puede que haya por ahí alguien con una enfermedad que Dios en esta noche quiera sanar. Aprendimos ahorita que una de las claves para hallar salud emocional es cuidando la salud física, porque somos unos seres integrales, una unidad inseparable, lo emocional, lo espiritual, lo físico, lo mental. Y claro que tenemos que cuidar la salud en todas las áreas de la vida, del ser humano, en todas las áreas. Y la cuidamos pero también clamamos al cielo para que venga sobre nosotros todos esos regalos espirituales, que nos sanan física, mental, espiritual y emocionalmente. Y hoy clamamos a Dios para que estemos listos en fe y podamos recibir los regalos espirituales que Él nos quiere conceder y que van a sanar nuestro cuerpo físico. Entrégale al Señor en este momento tus dolencias físicas, tus enfermedades. Entrégaselas a Él. Dile Señor Tú sabes de mis enfermedades físicas, de mis dolores, de mis discapacidades, de mis deterioros, de mis trastornos. Tú lo sabes Señor. Infortunadamente Señor las enfermedades físicas me afligen, me arrugan el alma. Hacen pedacitos mi corazón. Y Tú sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Yo sé Señor que por Tu palabra sanaste a muchos enfermos que por donde ibas caminando salían a Tu encuentro muchos enfermos con múltiples dolencias y Tú Señor no eras indiferente ante ellos, te detenías y los sanabas. Los tocabas, te acercabas a ellos, despertabas en ellos la fe y ellos recibían la sanidad que sólo viene de Ti. Porque Tú Señor eres el médico del cuerpo y del alma. Señor mira nuestras lágrimas, mira nuestro dolor, mira nuestra tristeza y nuestra aflicción, consecuencia de nuestros males físicos. Porque nuestros males físicos no solamente producen dolor físico, sino que también afectan el alma y el espíritu, el ánimo y las ganas de continuar. Por eso Señor en esta noche nos acercamos a Ti como se acercó aquella vez el leproso. Que sabía que no podía acercarse pero que rompió ese paradigma de distancia o de distanciamiento y se acercó a Ti y se puso de rodillas. Esa audacia que le dio la fe y esa humildad para estar postrado ante Ti hizo posible que comenzara a suceder un gran milagro y te dijo si quieres puedes limpiarme. Y Tú Señor le dijiste quiero, inmediatamente quedó limpio. Señor en esta noche queremos decirte que también queremos, queremos que nos limpies y sabemos que Tu querer es a nuestro favor, porque Tú nos quieres sanos. Te pido Señor por las personas que tienen alguna afectación en su cabeza, tal vez un dolor de cabeza crónico, que ninguna pastilla, ningún médico ha podido curar, pero que Tú Señor lo sabes hacer de manera perfecta, porque Tú eres Dios y porque Tu poder es invencible. Te pido Señor por las personas que en este momento están enfrentando el cáncer, sé Tú Señor sanándolos, sé Tú Señor extendiendo tu diestra poderosa y tocando esa parte inflamada, afectada, ese tumor, sé Tú Señor sanando. Creemos en Ti Señor y te creemos firmemente. Una palabra Tuya suficiente para que seamos sanos. Te pido Señor por las personas que tienen enfermedades en el corazón, en la sangre, en los riñones, en el hígado, en el páncreas, sé Tú Señor sanando. Te pido Señor por las personas que tienen enfermo su colon, su sistema digestivo, sé Tú Señor sanando. Te pido Señor por las personas que tienen artrosis, deterioro en sus articulaciones, sé Tú Señor sanando. Te pido Señor por las personas que tienen enfermas sus manos, que tienen enfermos sus pies, sé Tú Señor sanando. Sánanos Señor. Después de mí, sánanos Señor. Creemos en Ti. Te creemos a Ti. Reprendemos toda enfermedad en Tu nombre. Alabado seas. Glorificado Tu nombre por siempre, Señor. Después de mí, Señor, sé que soy obra Tuya. Obra maravillosa de Tus manos. Que cuidas de mí. Que me invitas a confiar en Ti. A no tener miedo. Señor, en esta noche, creyendo firmemente en Tu poder, reprendo todas mis enfermedades y me declaro sano y salvo. Amén, amén y amén.